Un éxito total. Así se vivió la jornada que estuvo marcada por el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión, el protagonista fue nuestro querido y muchas veces olvidado Río Mapocho. Primero, capacitamos a los monitores. Hay monitores voluntarios, que son distintas gente que se ha inscrito a través de la página web www.vitajoven.cl. Ellos se inscriben para poder ser guías en la limpieza. Luego, llegó el día. Esto es súper importante por el tema de recuperar estos espacios públicos para la familia. Y además por el aporte al medio ambiente que se hace recogiendo basura, desechos, del borde de ríos. Y finalmente también se explica por el tema de las crecidas y por el tema de la plaga, la enfermedad. Su sueño era cuidar el río Mapocho y limpiar el río Mapocho. Así que por él estamos aquí. Cuando llegué, no me di cuenta de la cantidad de basura que había. Nosotros nos comprometemos con el medio ambiente. Todo este entusiasmo obtuvo resultados sorprendentes. 2.200 kilos de basura. 44 kilos de material reciclable. 800 participantes. A todos un agradecimiento por haber venido este día en la mañana. Y ojalá seguir con esta iniciativa en el futuro, que son súper aportadoras para el tema del medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias.